¿Cómo? De las estatuas también mueren. ¿Qué podemos decir? Ella no la está escuchando bien. Alguien escriba la pregunta por el chat. De las estatuas también mueren. De las estatuas también mueren. ¿Qué podemos decir? Documental de... Argumenten un poco sobre las estatuas también mueren. Ese yo no lo vi, profe. ¿No? ¿Qué te dejó eso? ¿Qué te dejó de umbrella, man? No, hombre, la man fue... Ah, pues ya no vieron... Te lo mandaron por el grupo. Ah, que te lo había... Sí, de Chris Marker, te lo había mandado. Yo solo encontré Niebla, Noche Niebla. Sí. En el grupo. Sí, ese... Ese está co-dirigido por Chris Marker. Son alas de Né. El mismo de Noche Niebla. Ellos hacen primero Noche Niebla. Chris Marker es el asistente de dirección. Noche Niebla. Y después hacen... Hacen las estatuas también mueren. Y ahí ya Chris Marker aparece como co-director. ¿Ustedes no lo han visto ese año? No, pues entonces... Anda. Yo pensé que... Se hace agra por el miércoles. Pero... Tenemos a... El cortico, porque son seis minutos. Desde ese no hay tanto que hablar. Ahí sí es interesante que podamos ver cómo un director en poco tiempo utiliza los tres enfoques. ¿Está en la realidad o dónde lo vemos? Me estoy refiriendo al de Errol Morris. El corto de Errol Morris. Hombre la mano. Esa tampoco la vieron. Tampoco la vieron esa. Sí, ese yo lo vi. Sí, sí, sí. Esa sí, esa sí. Esa sí. Pero... Quiero decirle... Yo me empecé a buscarle como segunda historia y no... O sea, para mí fue un reportaje. Porque está todo muy ahí arriba. Entendieron la segunda historia, sí. Yo diría que la única segunda historia es cuando él dice que Anku no cree que tiene algo asegurado. Porque es muy obvio. No es cierto. Eso para mí sería la segunda historia. Pero como que ya lo dice, entonces no está de que por debajo. Bueno, él expresa, como buen documental norteamericano, es una tradición de cine norteamericano. Dejarlo todo claro. Pero ¿y entonces? Es difícil que haya cine americano que no lo haga así. Por eso yo le decía que por lo regular lo que hacen los documentales norteamericanos es que tienen solamente una historia y que la primera historia la convierten en cómo hicieron el documental. Y así él tiene la segunda historia. Eso es muy común en el documental norteamericano. El estilo de ellos va a ser. Pero aquí sí hay dos historias. Gente cortico. Porque Errol Morris juega con eso. El cine americano. ¿Por qué no le gustó? A ver, díganme. A mí sí me gustó. Exacto. A mí me gustó. Fue muy interesante, ¿verdad? A mí me encantó el... No, a mí me encantó el hecho de que los americanos siempre están buscando la teoría de la conspiración. Y al final era un disparate. Exacto. No, no era un disparate. Era un grito de protesta. Protesta de igual. Sí, pero no era... Pero no era nada superficial, conspiratorio. No era el libro que yo estaba presentando. No era el libro que yo estaba presentando. No era ninguna conspiración. Exacto. No era ninguna conspiración. Pero sí, era un mensaje muy potente que quería dar a esta persona. Lo que a esta persona nunca se le ocurrió en su vida era que iba a estar en ese día, en esa protesta, y que iba a ser sospechoso del asesinato, o de ser cómplice del asesinato del presidente, del magnicidio, según ese tipo de asesino. Pero la segunda historia tiene que ver con el entendimiento de un mensaje. Es una historia que tiene que ver con eso que tú dices, con lo que dice Juan, que al final creían, o el documental nos presenta esta duda que por más de 10 años hubo en Estados Unidos, acerca de qué quería decir este mensaje, este símbolo. Pero fíjense, la segunda historia es muy fuerte. Segunda historia es, porque como no es todo el abierto, y es corto, son seis minutos. Voy a escribir como dice María, que no me oye. Hay un refrán. El refrán dice, los padres comieron las uvas y los hijos tuvieron la dentera. Es un refrán judío. Pero me dice María, pero yo no vi eso en el documental. ¿De qué trata el documental? Mierda, profe, en verdad hace sentido. De un hombre con una sombrilla, que se creía que era el presunto asesino de John F. Kennedy. Con un cómplice. Y que ellos construyen toda esa leyenda, con la sombrilla que inspiró al pingüino y todo. Exacto. Pero al final era una protesta por algo que decía el padre de John F. Kennedy. Porque el padre de John F. Kennedy fue uno de los que apoyó a Hitler en Estados Unidos. Entonces, así como hizo su padre, va abajo al hijo. Entonces, el hijo está pagando los pecados. El padre apoya a Hitler, un asesino, y entonces el hijo es asesinado. Mira, Lula está en otra clase. No me he visto la película, estoy nerviosa. ¿Y para cuándo es? Creo que mañana. Ah, no, pero tú tienes tiempo de verla hoy. Lo que no puedo jugar a momos. Lo que no puedo jugar a momos hoy. Tienes que ver la película. Sí, entonces, ese dicho judío, cuando se cuenta en el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis lo mencionan es, el que a hierro mata, a hierro ha de ser muerto. A hierro ha de ser muerto. Entonces, es como diciéndole, mira, Kennedy, el hijo de él que apoyó a Hitler, muere asesinado. Como si fuera ojo por ojo. Entonces, apoyar a Hitler, por eso cuando se combinan los tres documentales, porque también combinan las estatuas, también mueren. Apoyar a Hitler, era lo que estamos hablando al principio. ¿Cómo es posible que a alguien se le ocurra que esto que Hitler está proponiendo es válido? ¿Qué dice la gente en la época? Miren qué interesante el caso de Borges, que se cumple recientemente. Borges es uno de los primeros intelectuales que se pone directamente en contra de Hitler. Temprano, cuando Hitler todavía era muy apoyado. Y es bien curioso, ya saben que Hitler ganó el premio del hombre del año en Estados Unidos. En 1938, él fue escogido como el hombre del año. Y en América, Hitler era una figura muy popular. No solamente aquí con Trujillo. Ese documental que vimos de él, a la gente le gustaba. Él recibió mucho apoyo. Y recuerden que no es hasta que Estados Unidos lo atacan que él entra a la guerra. Están destruyendo a Francia, están destruyendo a Inglaterra, están conquistando Europa. Y el Estados Unidos dice, ah, bueno, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Y Trujillo lo apoyaba. No sé si ustedes saben que aquí, en República Dominicana, cerca, bueno, no cerca, en realidad ya está, ya está fuera de Boca Chica. Entre Boca Chica y Juan Dolio, había un lugar de aprovisionamiento para los submarinos alemanes. Pero nosotros cogimos judíos también. Exacto. Yo creía que Trujillo se había hecho famoso con Hitler porque lo había como desafiado o algo así. Nosotros no necesitamos visa para Israel, por eso. Ese era el mito. Trujillo le jugaba a los dos bandos. Trujillo era un impostor. Era un tíguere. Mejor está bien para los dos. Los submarinos nazis que se llamaban U-Boss venían aquí a Santo Domingo a recargarse. Trujillo le vendía el combustible. Y era ahí cerca de, entre Boca Chica y Juan Dolio, una playita que se llama La Piedra, que se llama. Ahí se recargaba. No, porque cuando los judíos llegaron aquí, sirvió el primer país que apoyó a los judíos, que los aceptó y que les dio. Fue el primer país del mundo. Pero también le daban, a los submarinos nazis también le vendían el combustible. Y algunos de los nazis de Afiandos de la Guerra Mundial acabaron aquí. Y murieron aquí. Aquí acabaron su vida. Trujillo los acogió. Sí, Luna. Profe, yo siento que muchos de esos líderes, por ponerlo así, o dictadores, son tan grandes porque al principio se venden como otra cosa y prometen mucha cosa. Y a la gente, a los que les gusta el poder, vamos a estar claros, entonces después, cuando se ven envueltos en esa cosa mala, ellos no se pueden, ellos no pueden enmendarse porque si se enmendan, saben que la gente les va a caer arriba y tienen que seguir con eso porque si no, lo acribillan. Por eso yo siento, primero prometen cosas, caen en lo malo y después se dan cuenta que es muy tarde y no hay vuelta atrás. Porque, imagínate un alemán que mató a muchísima gente y dice, ay no, yo me arrepiento. Es verdad, vamos a poner que se arrepintió, pero la gente no le va a creer y lo va a matar. No, aunque se arrepintieran, lo iban a matar igual. Y así mismo, ellos los ahorcaron. le hicieron el juicio, pero los ahorcaron. Hay uno que no, que ese murió en Inglaterra, Rul Hesse, él murió en Inglaterra. Vendrá también Albert Speer, que murió en Inglaterra, que no lo ahorcaron. O sea, sí, algunos se salvaron. Y los que vinieron aquí, pues se murieron bien tranquilos. En su casa, sí. Y bien, y sus hijos, muy simpatos. ocuparon posición, algunos de ellos, incluso ocuparon posición en el gobierno. Hitler recibió a los judíos y además recibió a los nazis. Trujillo, recibía a los judíos primero y después recibió a los nazis. Sin problema. Dice, ¿cómo tú convences a la gente de que algo está mal? Es una pregunta para ustedes. Recuerden que el documental tiene que intentar convencer. mostrándole algo a lo que, ah, ¿cómo lo digo? O sea, te convenzo mostrándote que algo es malo, mostrándote que ese algo hace lo que a ti no te gusta. ¿Ese algo hace? Lo que a ti no te gusta. A través de la empatía, tú dices. Tú hablas de que la gente no dice que algo es malo o bueno. La gente dice, ¿me gusta o no me gusta? Yo creo que ya estamos en ese momento. Siempre ha sido así. La gente no dice malo o bueno. La gente dice, ¿me gusta o no me gusta? O sea, la gente adotaba a Hitler. Decía, si él me gusta, tiene que ser bueno. Y ese es el documental de Lenin. Diciendo, mira, sí, no solo que te gusta, sino que es bueno. ¿Qué habrá dicho Arturo? Tal vez una forma de mostrarle a las personas que algo está mal que algo está mal es mostrar, o sea, recrear esa situación, pero desde un ambiente más cercano a ellos. Algo más, algo que ellos vivan en el día a día. ¿Tú crees que el documental Noche y Niebla hace eso? Yo creo que hace todo lo contrario. O sea, te presenta una situación tan grande para ti, como que algo que tú no te puedes imaginar en lo absoluto dentro de la vida que tú estás viviendo en el momento, que te hace que te dé miedo. Yo estoy en desacuerdo porque es que al menos este documental lo que hace siempre que muestran un sitio en donde se hace una cosa terrible, te dice, mira, esto podría pasar como una granja, esto podría ser tal cosa, o esto, tú no te darías cuenta que en realidad aquí se están matando personas por millón. O sea, te hace como dudar hasta de la misma cosa que tú eres familiar al ver, al identificar un edificio y pensar, no, eso es una granja, pero en realidad esos lugares eran donde se mataban un montón de judíos. Yo creo que al menos este documental sí lo hace. Entonces, en otro caso, por ejemplo, ustedes tienen que decirle a alguien que algo es malo. ¿Cómo se lo pueden decir? Decírselo en persona. No, como enseñastas. Repita la pregunta, pero uno no se lo dice. Uno le enseña para que ellos lo digan. Pero eso, el público oculto funciona. Eso es como el que está por ejemplo en el peito del colegio, el que ponía la hojita en el hombre decía, oh, esa es tu mamá, mira lo que hizo. Para mí es el cineasta. Tú no le estás diciendo que fulano, no sé cuánto va bien. Tú estás enchinchando para que él crea eso. Enchinchando. Sí, sí. Así, ahí vamos a seguir conversando porque quiero escucharlo porque al final le cuenta cuando usted empiece su carrera se va a encontrar con esa situación. La gente no lo piensa en la industria, no se crea. La industria del cine ha perdido su preeminencia por eso. Porque hace tiempo que el cine está detrás de la opinión. No está creando la opinión. Sino que anda detrás de la opinión. Entonces la gente opina tal cosa y las películas se hacen siguiendo esa opinión. y eso le ha quitado la preeminencia social que el cine tenía. La hemos perdido. Y hasta que no entendamos eso no la vamos a recuperar. Mientras sigamos detrás de la gente, vamos detrás de la opinión, vamos a entrar a sí mismos detrás de la opinión. No vamos a poder marcar la pauta. ¿Tendrá que que andamos detrás de la opinión? Sí, eso la gente habla, la película habla nada más de lo que la gente dice. por eso la película no tiene tanta incidencia ya. Y ninguna dice algo nuevo. Sí, Luna. Sí, profe, eso que usted decía, usted había mencionado algo, yo encuentro, además yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan, lo mejor enseñándolo, pero yo encuentro que ahora en el mundo hay que poner todo tan sencillo para que la gente lo entienda porque mucha gente ve una película como público. Ay, qué chulo. antes de entrar a carrera yo no sabía analizar una película ni un personaje y decía, me gustó. ¿Y por qué me gustó? Porque sí, porque está chula. Entonces, mucha gente, yo a veces me pongo a hablar de películas, yo aprendí fue con usted a analizar una película, yo no sabía analizar una película, yo la analizaba como público y a veces yo opino que tú tienes que ponérselo de la manera más sencilla posible como para que la dos lo entiende el público y también lo crítico. Es una de las cosas que hay que hacer, hay que hacerle películas a la mayoría, las películas son muy caras, tú no puedes hacerlas para la minoría, entonces quizás si tú solo se lo muestras para llegar a quien decida, solamente una minoría va a decidir, la mayoría va a decir nada más, ay, qué heavy. Entonces, tú no puedes hacer películas, o sí se puede, porque también se hace, pero no se puede hacer una película para que la gente diga, ay, qué heavy, sobre un tema serio. Sí, María lo dijo, es que es muy difícil no ser superficial y llamarle la atención al público. A veces aparece, y tú tienes por ejemplo el caso de La Vida es Bella, que los críticos la odiaron en Europa porque se burlaba, o parecía burlarse del holocausto. Pero no, la película es muy profunda, la película está hablando de otras cosas, está siendo, está como liberándose de la solemnidad del tema. Entonces, ¿cómo te hablas de los muertos sin ser solemne? Tiene mucho sentido, a mí me gusta mucho la película, todos los muertos estuvieron vivos. O sea, la película logra, La Vida es Bella logra poner en vida a uno de estos cadáveres que nos muestra Alan René. Cuando uno piensa que La Vida es Bella nos está mostrando el destino, nos está mostrando lo que había en la vida de una de las personas cuyo destino fue terminar como Alan René hecho jabón. Entonces, tú te das cuenta que la película es profunda, de verdad. La película está diciendo, esta gente que está muerto aquí fueron esposos, fueron padres, fueron amigos, fueron hijos. Y eso es lo que hace La Vida es Bella, nos muestra a un hombre que es amigo, que es un enamorado, que después es un esposo, que después tiene hijos y que termina siendo un cadáver. Y aparte de eso aplicado fue popular porque era una comedia muy interesante, la gente se ríe mucho y enganchó bien y la nominaron a los premios, etcétera, etcétera. Pero ese es un caso. O el show de Truman, que también aplicado fue muy popular y habla de un tema muy serio. Pero eso es, ¿en qué porcentaje de la película puede ser así? Entonces, tiene un director como Michael Haneke, no sé si lo conocen. Que Michael Haneke no llama esa película seria. Y así ganan muchos premios. Y sí. Y lo admiran y lo nominan. Pero el público no ve su película. Lo más riendo y estoy llorando. Sí, brofe, porque usted sabe que ellos toman mucho el tema como que de la inocencia de los niños. Del niño, sí. Y mami, di que, ajaja, qué lindo. Y yo llorando, di que, no mami, pero cómo tú te ríes con esto. Porque tú no ves como que lo que está pasando, que lo hace está así. Y mami, ay, pero es que es muy bonito como los niños son inocentes. Y yo di que, ajaja. Bueno, pero ella quizás reaccionó a la película así, como un modo de defensa. Yo la he visto varias veces. Alguna vez el metro y otra vez no. No importa. pero también muy divertida. Muy graciosa la película. Entonces, nosotros como cineasta tenemos que tomar esa decisión. Vamos a hablar del tema muy serio, pero vamos a tener muy poco público. Entonces, cuando querramos decir algo, el tema no puede ser tan serio. O hay que ser un maestro para lograr con un tema muy serio y contar de una manera muy seria, llegarle a la gente como lo hace Alan René. en Noche Niebla. ¿Alguno recuerda por qué se llama Noche Niebla? Por los judíos que eran categorizados así. Así le ponían a los judíos. Y también él mencionó que los trenes de la noche iban entre eso, entre la noche y la niebla. Sí, también. que quedaban ahí. Que llegaban entre la noche y la niebla. Yo sabía ando ir. Verla, profesor. Cuando yo lo vi, yo no pude evitar pensar en el hombre y la cámara. Porque esa cena del tren, el tren de los Lumière, pero al revés. ven que en el cine tiene una conexión. Hay un hilo entre la historia del cine y las películas. Hay directores que ya lo han dicho, hace poco ya Luis Godard se ganó la palma de oro en Cannes por esto. Hice una película contando esta conexión que hay en el cine. Entonces, hay películas que se olvidan de eso y lamentablemente la cinematografía dominicana se ha olvidado de eso. Aquí no tenemos una conexión con el cine. Por eso yo le pongo a ver esta película vieja. Porque ninguna cinematografía se ha madurado sin reconocer esta conexión. Entonces me dirán, no, pero la conexión no es necesaria. Y habrá directores que no la tienen y su película funciona. Pero cada vez que tú oye un director exitoso él te cuenta de cómo él tiene su contacto con la historia del cine. Ya sea Tarantino que ha visto toda la película o Hanky que ustedes no conocen pero sí espero que lo conozcan pronto que también las ha visto todas la conexión está ahí. O ocurre como este Alan René que se conecta con los Lumière son franceses los dos pero también lo hace Chica Berthoff que es soviético. ¿Cuál es solo que no se conecta? Ustedes han dicho los nombres y lo repiten. ¿Y cuál tú crees que es más admirable? El director que se conecta ¿Cuál llega más lejos? les dirán si quieren hacerlo así o como el otro. Siempre hablamos de los directores que no se conectan que se conectan con la historia del cine con la realidad que el cine ha venido trayendo con esta dinámica que es lo que está en el ARN que se parece a los Lumière que luego toma en los 90 Roberto Benigni de la vida es bella y que hoy tú lees a Tarantino o a Christopher Nolan y te hablan de cómo ellos están conectados o Von Ho cuando recibe el Oscar dice se lo dedica a su compañero a Martín Scorsese compañero de candidatura dice porque estas son las películas y dice a Sam Mendes claro que yo veo las películas de porque son las están conectados entonces hay que decidir o ustedes hacen las películas a tipo Robertico o les gusta a Von Yoho yo me quedo con mi señor coreano si quieren que ganas dinero háganla como Robertico no depende miren lo que dice este actor argentino ah no Darín entonces Darín pone las cosas claras él si eso es muy interesante como él lo plantea un director un actor de cine popular muy popular entonces él lo plantea dice no entonces volviendo al documental al documental como género ¿qué cuál es el componente del documental podemos ver Noche y Niebla componente como que cualquiera el narrador ajá aquí aparece el narrador pero ¿qué tipo de narrador es el Noche y Niebla? un narrador subjetivo ¿con qué juega René como director con este narrador? con los sentimientos de las personas ¿por qué? porque quiere convencerlo de que eso está mal entonces cada vez que damos ¿cómo tú como dice la gente tú no puedes decir mira eso está mal porque la gente no te hace caso claro tiene que ser a través de los sentimientos porque la gente dice no no es que está mal es que no me gusta primero no le gusta y después racionaliza y dice ah por eso está mal eso no se hace Luna sí a mí hay algo que me gustó mucho de ese narrador que él no dice como estaban diciendo que eso está mal él solo lo presenta todo tan tranquilo y cada quien hace sus conclusiones eso me gustó obviamente en nuestra cabeza va a estar mal pero tú no sabes si en la cabeza de otra gente va a estar bien porque eso es muy subjetivo ajá es una pregunta interesante vamos a cruzar a Laura que ya encontró el impostor y después vamos a tratar yo le iba a decir que más que mostrar lo que está mal y que era empatía es más como hacer consciente a la gente de lo que realmente estaba pasando porque tú le preguntas a alguien que tú sabes qué fue lo que usted no hace y sí fue lo que un poco de concentración que sucedió en Alemania donde mataron muchísimos judíos pero ellos no entienden realmente lo que implica eso porque en el caso al final dice que al final del día uno tiene esta información y uno es consciente de esta información pero piensa esto pasó en una época en un país en específico y como lo dejan ahí y ya y yo siento que pues es un malo que está enfocado si quizás es uno de los grandes logros del documental porque él sabe que la gente no reconoce lo que está mal o bien es lo que le gusta o no le gusta pero dice Luna hay gente que eso le gusta ¿no le creen que ellos ven el documental o sea la gente que son así que son psicópatas si ven el documental y lo disfrutan yo creo que sí yo creo que sí las imágenes aunque sea o sea si son psicópatas ya ellos trabajan de manera distinta psicológicamente entonces podría ser ¿no le creen que lo disfrutaría? es una posibilidad bueno profesor ¿te has oído hablar de la necrofilia? sí, sí yo llegué a pensar en eso cuando mostraron todo eso bueno me preocupo aquí habrán hecho algo a alguien ay Dios es que yo me imagino que uno de ellos tuvo que haber comido un cuerpo porque el hambre que esa gente pasaba eso era claro que sí ellos lo dicen sí, ellos lo dicen aparte ellos lo mencionaban o algo así claro que levantó la mano ¿por qué sabe que no me he levantado? me he quedado levantado ah, perdón Luna sí, a mí me sorprendió esto pila lo que dijeron en el documental cómo ellos adentro donde están los doctores mantenían algunas mujeres más gorditas por si se le iba un pedacito de pan o cosas así porque después los doctores resolvían con ella y volvían a la casa con las mujeres como si nada la parte del doctor que lo pusieron eso a mí me sorprendió que ellos seleccionaban la ponían adentro le daban un chismado de comida para violarla después eso fue lo que yo interpreté no lo dijo así literalmente pero eso fue lo que yo interpreté sí y esa es la historia de muchas sobrevivientes que ya sobrevivieron porque sus madres se acostaban con los con los jefes y entonces le daban comida para que ya se la llevara y esos niños no se morían porque recibían un poco más de alimento entonces estamos hablando de que era un peor pero ustedes saben por qué yo creo en mi opinión personal porque yo creo que un psicopata no disfrutaría de este documental el documental es muy poético y es muy lento al principio y no muestran escenas de tortura solo los resultados al principio no el narrador está muy dolido el narrador es un sobreviviente de los campos de concentración sí por eso que Luna estaba diciendo como que él sonaba tranquilo y a mí me dieron como que unos tonos de indignación tan grande así con su voz tranquilita pero se notó que tiene una voz muy poética porque parece que está recitando poesía exacto el que ocurre eso me parece a mí que el documental al ser tan poético los psicopatas no lo van a disfrutar no llegarían hasta el momento que llame la atención ¿qué pasa? como ahora lo van en YouTube o en Facebook que se puede adelantar pues quizás sí pero me imagino que la mayoría lo cortaría que lo cortaría y se caería nada más con las imágenes horrorosas de la montaña de cabello y los dibujos vamos a hablar de esos dibujos de esa pintura ¿qué se necesita para que un artista utilice como lienzo la espalda de una persona? ¿no pone en ningún otro lugar para poder hacerlo y que la persona esté dispuesta? no, por ejemplo recuerden que él es la piel de la espalda era la piel arrancada ah, ya, ya, ya no, pues no un tatuador si, Jóbal tú no viste los lienzos los cuadritos que hacían con las espaldas de los judíos ¿qué se necesitaría piensen ustedes para que ustedes se les ocurra hacer eso? hacer el Lenin coger el Lenin reinfectar coger la espalda de alguien pero mira o viendo a la gente quítense la camisa mira aquí esto que yo necesito para pintar el cuadro este gordito ven, tráeme que me paguen no sé y no tener valor en eso tener no pensar que los judíos valen mucho y que me paguen y yo diga bueno que los ocultistas que eso tiene que que tiene que haber un componente demoníaco eso digo yo para que yo necesitaría personalmente ah, pero yo también creo eso que había algo de una maldad sobrenatural en en esas personas y uno se imagina el arte el arte es siempre una necesidad de expresarse y uno como que quiere algo bueno o decir cosas interesantes o que sea muy llamativa pero este arte era para ocultarlo para que nadie lo viera entonces no se podía colgar en una en una pared de una galería me imagino que olía nosotros vimos el documental nada más que no tiene el efecto de los sentidos olfativos tenía que oler porque eso no tenía hielo ni nada carne ahí la piel eso tiene que eso tiene que ese bueno y también me acuerdo de la morgue como olía los muertos entonces imagino tanta piel humano no pero a los muertos se le pone un químico yo no me acuerdo cuál sí exacto creo que al principio huele mucho pero después como que después se va así claro después de dejar molestar pero ustedes creen que le ponían un formulario en el campo de concentración yo creo que no si no tenían casi nada de químico ni tenían medicina como van a tener formulario el formulario se lo ponen a los muertos de gente para ellos eso no eran gente eso eran sacos de hueso y ellos lo tiraban así como saco de hueso ¿a qué van a gastar en formulario? ¿a qué? no, eso me imagino porque hay mucho que estaban ellos con la bala para matarlo exactamente si lo encontraban caro y claro donde había hornos pues no había ningún problema con eso porque olían a chicharrón no había hornos porque aquí aquí nos muestran lo que hacían donde no había hornos los hornos para quemar tenemos a duquesa tenemos otro otro tema del documental que ya mencionamos una diferencia eso es el color y los detalles pero también ¿qué otra diferencia tenemos con este documental y los otros que hemos visto antes? yo te voy a anotar este es moderno bueno que tuvo un final feliz ¿tuvo un final feliz? ellos salieron feliz o sea ¿cómo te lo digo? pero no espérate espérate porque ellos salieron no, no, no pero es que ese no el final del documental exacto el final del documental un grupo de cuerpo cadáveres sí, o sea de la manera más perra posible yo no tengo el final feliz bueno y él enseña las ruinas pero con el mensaje de que se puede repetir él no enseña las ruinas diciendo y ya en el pasado ajá que no es como no, y esto podemos arreglarlo exacto fíjate o sea yo me puse a pensar pues la gente que salió creía un regalo o sea toda esa gente que no salió toda esa gente y entonces cuando él menciona 1933 que empieza la guerra y después te pones a calcular 1945 o sea esa gente tiene ahí más de 7 años con una esperanza de salir algún día porque es el detalle no recuerdo dónde fue que yo leí como que decía que le preguntaban a los judíos como que oye ustedes eran más porque ustedes nunca se revelaron y es por lo que el mismo cuento de la rana y el escorpión porque era su naturaleza ser así o sea su naturaleza no era revelarse entonces yo me quedo pensando toda esa gente que duró más de 10 años esperando ser libre algún día y al final nunca salió sí porque salieron unos cuantos de los que sobrevivieron pero cuánta gente se quedó y lo vemos o sea cómo estás esa montaña de pelo humano cuántas cabezas tú necesitas ustedes vieron las imágenes de esa montaña de pelo era demasiado era de toneladas cómo tú juntas tanto cabello yo incluso pensé que eso podía ser un truco de cámara porque es que cómo o sea mientras más se alejaba la cámara y se veía más cabello había exactamente y estaba como que no puede que tiene que ser un truco porque no es posible son fueron 6 millones de personas si da con tu calcula pero con la pregunta ¿usted cree que ahora mismo haya una organización que sea como una neonazio o no sé algo así sí el Ku Klux Klan pero no es el Ku Klux Klan hay partidos que son que siguen su misma tradición y dice Luna que en China es parecido bueno en China no tiene la justificación ideológica de nazi pero nazi tiene su texto jamás que quieren la raza pura china y vamos los coreanos son así también los coreanos no promueven no promueven el mestizaje y los japoneses no solo los chinos es algo pero es que los japoneses y los coreanos no quieren mestizaje con extranjeros pero dentro de China con mismas etnias chinas ah sí que tienen que ser todos los han sí exacto China es un país comunista claro un país comunista no tiene no tiene reparos porque no es lo que quiere la mayoría es lo que quiere el partido y ya o sea el partido decide lo que la mayoría quiere de una forma interesante de ver las cosas ¿qué más tenemos en el documental? de noche y nieve la parte del impacto en eso que no me lo han dicho algo que es moderno es diferente a los otros documentales ¿están pensando o están buscando el impostor? pensando pensando hace rato dejamos eso dígan un día no no tenía música exactamente la música hay que ver lo que ustedes vieron la que yo vi tenía música la que yo vi no la que yo vi no sí tiene música una música hecha para el documental una música muy moderna que llega casi a la música concreta él iba a decir que yo me sentaba a verlo con mami y mami dijo oye mira estos tigres cómo ponen esas imágenes de todos esos muertos y la musiquita que le ponen porque una música moderna que no tiene el sentido de la música clásica que es conectar con la idea música moderna tiende a la independencia está desconectada de la o sea si tiene que estar desconectada de la imagen lo está sin ningún problema y aquí en Noche y Niebla es una música bien peculiar para el documental a diferencia de los otros que hemos visto tenemos un idioma clásico o de incluso este de Meryl Morris que es una música postmoderna que también es una música así como suavecita para hablar de un asesinato es una música como muy bonita en el caso del documental moderno es más pesado cuál sería la huella de sentido más relevante en el documental la tortura ¿cómo le decimos eso? el abuso el documental es cruel la opresión cruel o sea abusa con maldad tortura con maldad es cruel pero el documental es cruel porque la dinámica que nos presenta es cruel tanto la narración como la música el estilo de Alain René es un estilo suave los cortes no son violentos las imágenes pasan por disolvencia como decía como decía Luna y Rure el narrador no se nos presenta como una persona irada nos presenta como una persona indignada pero no está pidiendo como venganza no se nos manda que pide venganza el estilo no es vengativo al contrario el estilo es y como dice Luna y María le confirma el estilo en el documental presenta que a los judíos lo trataron como una nocturada a los animales recuerden que en Nanook hay una imagen de una pared de colas de soja aquí tenemos una imagen de todo un cuarto de cabello humano Nanook usaba las pieles de oso y las vendía y aquí tenemos muchas imágenes de como usaban las pieles de las espaldas de los presos para hacer cuadros entonces te va a conectar con las urdes también pero con las urdes te va a conectar por inversión las urdes se nos presentan a seres humanos que han caído en la miseria y que quieren salir en noche y niebla se nos presentan a seres humanos que quieren que otros caigan en la miseria y que hacen todo lo posible para que caigan y que la hunden en la miseria una miseria que se llama así y la abcesión como lo peor y lo peor abcesión ¿cuál es otra huella de sentido? ya dejemos la hambre pero no es del hambre ¿aquí en ningún momento vemos la comida? no la desolación ay sí sí es malo bueno la miseria entonces la desolación el sufrimiento sufrimiento desolación miseria el antisemitismo porque aquí se nos recalga que pero hay otra que es muy interesante que es muy importante ¿cómo se le diría a alguien que si otra persona se encuestara y la sumisión el seguir a la gente sin preguntarme si eso está bien o mal pero hay una que es muy muy interesante y que le trajo muchos problemas a René la complicidad y al principio estamos hablando de eso decía Rure yo no me imagino cómo que la gente permitió que esto pasara cómo se hicieron cómplices René dice lo mismo cómo fue que tantas personas se hicieron cómplices de de esta locura y cómo fue que nosotros franceses nos hicimos cómplices de la locura alemana pero a Francia lo ocuparon sí pero él dice que los franceses fueron aceptaron sí para que no les destruyeron los jardines dicen ellos que era el objetivo pero había muchos franceses que creían en Hitler esa es la realidad este documentario lo pongo aquí encontramos en el mundo moderno porque nosotros que no nacimos en el mundo clásico no lo entendemos la verdad no entendemos en el mundo clásico yo lo intento yo leo libros de la época muchos leo libros clásicos estudio cosas clásicas no entendemos cómo la gente de verdad creía eso el mundo clásico no lo entendemos entonces podremos comprenderlo pero entenderlo entenderlo y el mundo clásico concluye con esto con la semana de la mujer ya no hay vuelta atrás el mundo se da cuenta que esto ocurre en Europa entonces los americanos que se supone que son los buenos lanzan la bomba atómica contra Japón los rusos que son los que derrotan a Hitler dicen no no hay y caemos en el mundo de la desesperanza el mundo moderno entonces ¿qué característica moderna es más evidente en este documental? ¿cuál, Jorge? la miseria no, la miseria también tiene lo clásico recuerden las surdas es algo que ya mencionaron que ya no está la exageración ¿qué va? que ya no está ya no está la exageración no, el color eso yo lo iba a decir después de Juan ¿por qué no lo dijiste? porque estaba esperando que Juan termine la verdad usted lo dijo después de Juan ah, que ya lo dije muy rápido sí el color mundo clásico blanco y negro y entonces viene ahora el color recuerden que hay mismas escenas en blanco y negro en el documental pero el documental empieza color y acaba color pero y esa escena blanco y negro no sería como que el ataque a lo clásico sí porque las escenas blanco y negro son las más duras exacto son todas las veces a tiempo y son más duras aún por las escenas que hay a color el contraste que provoca se ve más dolorosa entonces llega un punto no sé qué pasará hay muchas películas por ejemplo mencionaron Glorious Buster y no sé si vieron la película de Labriento del Fauno que vieron el toro que presenta la época de la zona de la mundial a colores y ahora hay un documental en Netflix una serie no sé no la he visto porque imagínense como voy a ver dice la segunda guerra mundial a colores yo yo rabbi de esa color como este mundo ahora lo estamos viendo a color David y Bella también esa color y no sé si llegará el tiempo en que nos lo vamos a poder imaginar hacer una guerra mundial a colores yo para mí ese ya es imposible pero que quizá por el Derecy por los que vengan porque también hay videojuegos que son a colores no sé no Call of Duty creo que se llama ajá ahí estaba el Wolfstein de la época mía entonces llegaron a jugar que eran igual un shooter matando gente en el último era Hitler etcétera no yo no veo en blanco y negro yo veo a color a mí me gusta el cine en blanco y negro pero lo que pasa es que el color es el propio de los pueblos ya yo te engañaba pero y por qué a usted le gusta más el blanco y negro que el color porque el color es el propio de los pueblos eso no explica mucho profe como que no no alexis en toda la pared de profesor cuál corta color en la navidad no y tú lo viste usted en vivo me lo mandó viajes y yo nina adiós pero cuál es navidad bullying bullying navideño era que se llamaba el de Santa Claus bullying navideño yo sé que se llama bullying navideño y lo hice a color tú lo viste Jorge y dónde no se lo terminan en YouTube no yo no he sido YouTube en Vimeo y en otro es el color también y yo no lo he visto porque se me olvidó pero lo voy a encontrar ahora oye no sé es en YouTube o en Vimeo uno de los dos está en Vimeo en Vimeo está y está en Vimeo está sí es bullying navideño claro ¿por qué a color? la navidad como es es colorida ¿por qué? porque se la usan para engañar ya está bien válido el color tiene eso el color engaña seduce sí Juan ahorita te estaba hablando de que ahora estamos viendo la segunda guerra mundial a color y todo eso y yo mencionaba Jojo Rabbit porque en una entrevista el fotógrafo el director de fotografía decía y cuando él estaba buscando como referencia para ver cómo iba fotografía la película él decía él se daba cuenta que realmente esa época era muy colorida o sea los trajes del uniforme y todo eso que era muy colorida y que por eso él optó por esa paleta así tan vibrante porque realmente o sea todo ese ambiente de la segunda guerra mundial al menos desde el aspecto de los nazis era muy colorido muy vibrante sí claro ellos utilizaban mucho el color porque ellos fueron los primeros que usaron muchísimo el color nunca había habido un partido político en la historia de las democracias tan colorido porque ellos lo saben el color es el opel de los pueblos con el color tú convences a la gente y la embaucas la seduce los uniformes de Hugo Boss claro Hugo sabía de diseño y pon esos uniformes para que se vieran bien ¿qué podemos aprender de este documental? yo diría que no porque conocemos algo quiere decir que realmente entendemos qué es eso ¿argumenta más? bueno es muy diferente uno conocer sobre el holocausto cómo hace yo sé lo que o yo sé quién fue Hitler yo sé lo que hizo ayúdenla a entender quién fue y realmente entender qué fue lo que hizo y cómo eso afecta y sigue afectando y afectó en ese tiempo ahora sí Hitler nada más apareció una vez en el documental sí pero todo lo que estaba sucediendo era por y para Hitler entonces básicamente estaba ahí aunque sea de forma implícita es el tema él era el símbolo pero era el símbolo de un movimiento ajá al final es como que ok pero al final yo siento como que o sea analizando ahora yo siento que lo que él quiere decir es como que es como una evidencia de que todo lo que decían eso no sé y que no que ellos me daban órdenes solamente como que mentira porque Hitler nada más apareció una vez entonces ya después también está como que todo lo que está pasando Hitler no te involucraba porque era imposible imagínense cómo él iba a ir a visitar todos los campos con entración y que aquí cuánta gente han matado cuánta gente se han llevado eso era imposible y Luna en toda mano Ruri así y después va Luna hace la misma pregunta de entonces ¿quién es el culpable? ¿quién es el culpable? porque si nadie fue pero estaba pasando entonces ¿quién es el culpable? eso como que no es si hay personas que o sea que eran culpables también pero hay como que un culpable mayor que no no recae eso verdad porque una persona no dio la orden no algo más grande porque la orden no era obligado a seguirla sí entonces ya Juan llegó a donde vamos a ver a Luna después lo que están diciendo Ruri y Juan en verdad yo estoy de acuerdo con eso porque el ser humano hace la cosa para mí la segunda historia fue del documental que el ser humano nunca va a ser el culpable el culpable porque estábamos en una parte que decían ah el comandante no dice que él es responsable ah y el coronel tampoco nadie y tampoco al final todos son culpables porque desde que tú matas a alguien tú eres culpable aunque te manden tú eres culpable ya tú apoyaste a la causa al punto tal que comienza la guerra y tú le siguen al poder entonces eso que dice Juan que ya habían encontrado al impostor miren la risa ocurre que en el documental como todo el cine moderno quizá no todo pero vamos a ver el 99% del cine moderno muestra como el ser humano es el culpable de sus males así mismo como el documental presenta el cine moderno presenta la solidaridad como la cura también nos presenta que la enfermedad es el ser humano entonces quizás ahí es que la modernidad falla ¿quién entiende que la cura va a ser la misma que va a ser igual que la va a ser la misma enfermedad ellos me dicen no porque mira la vacuna es eso no porque no es que te inyectan el virus del sarampión es que toma el virus del sarampión y lo modifica para que el cuerpo reaccione y no tener sarampión pero te sacan los anticuerpos entonces la modernidad que quería que el ser humano el mismo ser humano fuera la solución al problema que el ser humano creaba que el mismo veneno sea la cura y yo entiendo que por una necesidad filosófica yo iba a decir ontológica pero eso es imposible según Aristóteles por el principio de la identidad si A y B son iguales y C es igual a B entonces C es igual a A es decir el ser humano es el problema el ser humano no puede ser la cura pues dice usted que la cura entonces sería algo exterior ya eso ahí queda en el aire o la respuesta que daba la modernidad fue ok el ser humano no puede serlo pero el nuevo hombre la modernidad y eso lo vamos a seguir viendo en los documentales modernos que quedan la modernidad proponía o propuso que el salvador iba a ser el nuevo hombre como es seguro que el hombre no puede ser el ser humano no puede ser tiene que ser el nuevo hombre sabemos que pasa con la modernidad la modernidad acabó no apareció ese nuevo hombre porque estamos en el 2020 y hay muchas cosas que han mejorado pero uno supondría que no han mejorado suficientes y que dice la postmodernidad sobre eso hay que reizar hay que al mal tiempo buena cara luego ese pensamiento la postmodernidad nos presenta dice que como la solución es imposible no hay que tomárselo hay que tomárselo variado usted cree que la solución sea imposible como usted de verdad cree que la solución sea imposible no yo no es la postmodernidad que cree eso yo no no creo que sea imposible pero para cada vez parece que sí que es imposible porque ¿y la fractalidad ofrece una respuesta o ¿cuál es su reacción sobre eso? no no sabemos no sabemos si la fractalidad no no sabemos la fractalidad me parece que en eso va a ser similar a la postmodernidad en que va a decir como no hay solución vamos a no sé también hay muchos optimistas que creen que sí que va a aparecer la solución entonces optimistas son los que dicen no no se preocupe que la tierra la humanidad o va a ser destruida o va a aprender a vivir con ella porque no hay forma o entonces optimistas dicen no en el futuro la gente se dará cuenta que no somos diferentes que no valen un nacionalismo que la guerra son innecesarias son muy optimistas algunos entonces se convierten en hippies del optimismo y dicen no nosotros nos vamos y lo resolvemos otros como los veganos toman entonces una cosa como lo que podrían hacer ellos en su espacio un espacio particular un espacio privado y hacen el esfuerzo y dicen no nosotros podemos echar para adelante ¿quién es el granola? así le dicen a los hippies que son pilas de naturalidad y van para el monte y cosas así ¿lo granola? bueno todos los días vamos a enterar de algo ¿y ustedes qué creen? sobre la sociedad bueno yo digo yo me apunto mucho a lo postmoderno realmente claro porque nací en la postmodernidad pero yo creo que hasta este punto yo te he criado en un un entorno más clásico como un un tanto clásico no recuerda la postmodernidad que puedes comer para uno u otro lado una postmodernidad con tendencia a lo clásico o una postmodernidad con tendencia a lo moderno si yo podría o sea yo soy un postmoderno que se inclina mucho más a lo clásico pero ¿qué le digo? realmente yo no apoyo tanto o sea no me voy tanto a lo moderno yo no quisiera decir que soy totalmente clásico por eso digo yo soy postmoderno pero no me voy mucho por lo moderno ¿ustedes creen que hay solución posible? sí ¿y los demás qué opinan? yo creo que eso es muy positivo porque mira todos los años que íbamos a decir yo siempre entre comillas que hay cosas que ya deberíamos tener claras y aún se sigue peleando porque maten a los negros o no los maten porque dejen que aborten o porque no aborten entonces yo creo que puede ser que en un futuro pero tendría que pasar demasiado tiempo para que todo el mundo llegue en un punto y que entienda ok la gente debería hacer lo que quiere si no hace daño al otro o sea ese es el punto tenemos tiempo porque sí sin duda hay progreso y sin duda hay avance entonces tenemos que distinguir estos dos conceptos ¿quién me lo define? avance y cuál y progreso progreso y avanza o desarrollo desarrollo y progreso ¿esas dos? es el término correcto ajá definamelo bueno o Lourdes seguro que yo recuerdo de la clase de Lourdes ajá el progreso tiene que ver más con la idea de la modernización del primer es un concepto moderno exacto sin embargo el desarrollo tiene que ver con la como que con utilizar los recursos para una mejor vida con la calidad de vida es seguro que hay progreso porque ahorita estamos conectados por internet ahora es seguro también que hay progreso porque podemos ver agua fría en la nevera si no se va la luz es seguro que hay progreso porque hasta el 2019 diciembre del 2019 la economía estaba creciendo el 2020 llega y aparece el virus chino y entonces todo se echa para atrás vemos que no era desarrollo que era progreso exactamente eso como aquí quieren progresar pero no se concentran en desarrollar en el país progresamos claro la ciudad tiene tiene cuántos carros más cuántos refrigeradores más cuántas lavadoras más por más desarrollo sigue posándose el agua en la calle cada vez que llueve exactamente estamos llenos de carros y hay campones o cuando llueve ahí vienen las danilaptos que empujeron un millón y no él no se pudo en la clase en la escuela pública va a haber computadoras pero la educación que van a enseñar otra vez la tabla y que no van a enseñar toda la escuela que abrió danilo y la educación sigue igual otra punta catalina que entonces va a haber energía eléctrica hay una montaña no sé si la han visto una montaña de la ceniza 4 millones de toneladas de ceniza ¿qué vamos a hacer con esas cenizas? entonces el punto hay progreso pero necesitamos desarrollo ¿habrá tiempo? para que el progreso se convierta en desarrollo esa es la pregunta que le hacen ustedes ¿entonces creen que sí? yo soy postmoderna también ¿tú hay que reírse? yo no creo que haya salvación entonces a reírme hay que reírse mientras tanto exacto yo soy así yo digo si no hay salida pues vamos al menos a tratar de pasarla bien con lo que se tiene es que si nosotros comenzáramos a trabajar desde ahora con un objetivo fijo habría tiempo el problema es que nadie nadie quiere trabajar nadie quiere cumplir para el objetivo nadie quiere hacer sacrificio o sea se requiere se requiere trabajar exacto y sacrificarse y antes que esas dos cosas se refiere se requiere ponernos de acuerdo en qué vamos a trabajar y cuál es el sacrificio que vamos a hacer exacto no solamente trabajar sino trabajar en equipo también una sola persona no puede salvar al mundo entero sino que tiene que ser en grupo nadie quiere sacrificar sus gustos personales por lo que está bien ¿de dónde estaría el punto? y ahí entramos nosotros no todos se quejan pero tenemos el caso ocurrió ahora en febrero la gente se quejó ay mira las elecciones pero la gente no se quedó en su casa y los que se quedaron en su casa tocaban la cacerola el que no iba a la plaza tocaba la cacerola entonces no se pudo no se pudo hacer desorden en las elecciones porque también hay destello de esperanza yo no digo que Abinader vaya a hacer buen gobierno o malo porque acaba de empezar hay que ver como que habría que darle tiempo para poder decirlo si es el objetivo uno puede tener una idea pero hay que darle tiempo para hacer el objetivo pero la alternativa era que no hubiera elecciones que eso sí era peor sin duda y la gente y en esto tenemos que ver a muchos jóvenes se lo tomaron eso a pecho y dijeron no que no puede seguir así vamos para la plaza el problema se solucionó sí Juan el problema es que yo no siento que eso haya sido desde que un trabajo en equipo per se yo sentí que eso fue como que ya me empezaron ya yo empecé a sentir ese daño y entonces ahí yo sí me manifiesto o sea no es porque yo tengo una causa para mejorar el país no sé cuánto para ti es que cuando tú me tocas mi comodidad cuando ya tú influyes y tienes un incidente en mi vida entonces ahí sí me molesta y claro hay algo ahora mismo estamos en una generación donde cualquier movimiento donde yo pueda sentirme empoderado en cierta manera yo lo voy a yo voy a ir aunque yo no entienda bien lo que estamos haciendo sí y eso ocurre porque al no haber una una señal clara uno pues muero en que no hay señales y que las señales que son no son claras tenemos laberinto de la modernidad y nos reímos de él cualquier señal que me sirva yo la seguiré o sea por qué la gente actúa volvemos a lo que habíamos dicho antes la gente actúa cuando le gusta ahí entramos nosotros los creadores de opinión los realizadores de contenido pero primero tenemos que conocernos a nosotros mismos qué me gusta a mí y es un trabajo muy difícil pero es bueno hacerlo qué película yo quiero hacer qué historias yo quiero contar y por qué quizás no van a ser documentalistas quizás sí eso dependerá de sus gustos la comedia negra como los cohen o tarantino va como tarantino o como bon jon luna y yo creo que primero para aplicar todo lo que se ha dicho uno primero se tiene que escritar los prejuicios personales porque un ejemplo tú eres budita y yo soy cristiana no pensamos igual o tú estás a favor del aborto yo en contra o qué sé yo 20.000 cosas o que ustedes no son veganos y yo soy vegana yo no tengo que estar aquí ya por ustedes con eso porque eso es su decisión yo digo que primero tiene que venir como el respeto hacia la otra ideal aunque tú no estés de acuerdo y así fluimos abiertamente porque primero para ser documentalista tú tienes que tener la mente muy abierta y estás como abierto a todo porque si a ti te molesta cómo piensa el otro y el otro no te no te está afectando en tu vida mi hermano te tiene problemas y eso pasa mucho con la gente de hoy en día demasiado se ofenden de nada pero si ahora hay intolerancia ¿cuándo yo la dejo? yo va Sí, eso mismo que lo que estaba diciendo Luna me recordó bastante a lo que yo yo estaba haciendo un live con un psicólogo y él dijo como que realmente una de las mayores ansiedades ahora mismo es que la gente se encuentra una persona en la calle y lo ve sin macarilla y uno mismo o sea coxa le dice que quiere que uno usa macarilla y dice que óyeme a veces sí vemos cosas que son fuertes pero esos son problemas a veces de la gente o sea que tú por ejemplo tengo una opinión sobre eso no va a cambiar que aquel lo vaya a seguir haciendo entonces a veces nosotros nos preocupamos mucho por por lo de los otros y no ponemos a pensar como que cada quien en su cartón siempre queremos estar como que pendientes de lo de los otros y por eso que nunca se va a encontrar una paz y un respeto mucho que siempre estamos pendientes a lo de los demás no nos miramos nosotros mismos entonces Laura levantó la mano la presidenta y Juan también con eso que dijo Luna yo quería decir que hay que ver hasta qué punto es una opinión y hasta qué punto es lo que hace daño porque yo tuve esta conversación con mi papá y estábamos hablando estábamos hablando de que sí tú puedes tener una opinión respecto a un tema por ejemplo el aborto y está bien en tu opinión tú estás ya sea por temas religiosos por temas de creencia por temas de cultura es que haya razón pero tú no puedes tener una opinión con respecto a ser o no ser racista porque ser racista ya es un punto discriminatorio no hay forma de opinar en un tema que hace daño a un grupo entero y mantenerlo como una opinión de que sí yo considero que los negros se merecen que lo meten a tiro o yo entiendo por qué los blancos son racistas con los negros que ellos entienden que eso no está bien porque dejas una opinión porque yo digo que discriminan o sea la opinión dejas una opinión cuando llega un punto de que lastima a la otra eso es lo que yo digo Juan yo tengo cierta reserva con eso de que cada quien atienda su cartón porque yo siento que eso se aplica solamente cuando como decía anteriormente cuando no me afecta a mí es como que ok que el otro no use mascarilla es como que ok déjalo que viva su vida ahora el día que él no esté usando mascarilla y esté cerca de mí ahí sí me molesta y hay que hacerle algo a esa persona sí me afecta entonces a eso yo lo veo qué le digo como doble moral o doble cara porque así como que ok ese día no te infectó a ti pero esa persona no usando mascarilla puede infectar a otro que tú lo conozco no sigue siendo otra persona entonces eso de que cada quien atiende su cartón tiene su punto y su punto porque podría plantearse de una buena manera pero el problema es que tú usando como que cada quien atiende su cartón hasta que me afecta a mí cuando me afecta a mí ya es un problema general ¿Quién me levantó la mano? La puerta de la presidenta Sí, es muy compleja porque es que toma de dos puntos que son contrarios el clasicismo y la humanidad son contrarios no se quiere tomar de los dos y es difícil estar con Dios y con el diablo eso no parece tan fácil no, quizá la fatalidad sea más sencilla todavía hay que descubrirla más ahora está ahora mismo aún en el estado matemático como ustedes saben la matemática no tiene no tiene controversia la matemática es es axiomática no hay forma de que cuatro más cuatro no sean ocho porque es muy precisa muy exacta la fatalidad está ahí ahora cuando termine de pasar en los iluminados o quizá para los oscuros a veces ocurre eso quizá sea solo para los oscuros pero el tema es de nosotros eso que dice que dice Laura que dice Juan que dijo la misma luna que dijo Joba el problema de la mascarilla es un problema que es fácil de determinar ya al principio había duda pero ya todo ya todo está claro y los médicos te lo dicen es un virus respiratorio quiere decir que tú lo tomas respirando y lo exhalas hablando entonces nadie 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 debe hablar en público sin mascarilla porque los que están respirando y te están oyendo van a respirar el virus que tú expeles y tú tienes el virus pero entonces te acaso y si la gente no la usa hay que obligarlo y eso hay que decidirlo como cultura aquí por ejemplo en el país como estamos en la emergencia el gobierno no tuvo que presentarlo en el congreso aquí es obligatorio ¿por qué Gonzalo estaba en la reunión del comité político sin mascarilla? sí, igual eso no se lo están poniendo eso es como que tú tienes los brasiles pero están abiertos los brasiles no están puestos están medio puestos entonces como estamos en el de la emergencia el gobierno es obligatorio de usar mascarilla pero habría que definir como sociedad todos queremos miren que me dicen los médicos estoy hablando con una doctora esta mañana ella trata mucho muchos pacientes muchos muchos pacientes con coronavirus y ella está muy optimista pues me dice no porque es un virus respiratorio mira se ocurre que cuando la gente usa mascarilla como que el virus le da con menos intensidad o sea ella me dice no yo veo que la gente la trata poniendo mira todo el mundo la tiene entonces eso deberíamos comenzar a notar la diferencia ya debería producirse menos casos pero es el caso de la mascarilla y el coronavirus es medible porque es un caso que científicamente tú puedes opinar sobre él y la ciencia termina siendo precisa o intenta siempre se propone ser precisa o dice Laura con el racismo que sabemos que todos los seres humanos son iguales son seres humanos es como todos los perros no hay perros que valgan más que otros o no hay vacas que valgan más que otros si tú te comes una vaca te puedes comer otra no tiene que ser vegano o vegetariano si tú no vas a comer vaca entonces eso sí me acerca la precisión y no estoy comparando el racismo con comer carne simplemente todas las cosas que son precisas pero vamos vamos a poner este tema el tema del color es un tema que también es muy interesante para nosotros ¿ustedes creen que es posible cambiarle al público la percepción sobre el color? es que yo dudo mucho porque es que crecimos viendo ya cosas color y como que volver para atrás eso es como que pongamos disquetos otra vez pero no tienes que volver para atrás porque parece que en películas que se vayan haciendo hacia el futuro con lo que dice Jorge algo que las personas suelen hacer es asimilar la falta de color a películas viejas y a lo antiguo exactamente y a relacionar lo antiguo con lo aburrido y no tan exactamente y lo digo porque lo he escuchado miles de veces porque han salido películas en blanco y negro recientes y la gente no la ve entonces exactamente es blanco y negro es antiguo es aburrido entonces yo pienso que tal vez podría hacerse tal vez mostrándole a las personas como el color realmente no existe o sea tratando de presentar el color desde un punto interesante como ese pero está ese problema de que de que la gente relaciona eso con lo antiguo ese es el punto ocurrió la gente no veía películas de color las películas de color se consideraban para niños porque los muñequitos eran de colores entonces dicen no por eso porque es que la realidad es de color entonces la película la si claro película de blanco y negro el público el público del cine entonces ocurrió o llegó un momento en que la gente no empezó a gustarle más la película de color y hoy el público entiende que todo tiene que ser a color y es cierto si hay que hacer una película que vaya gente no la hagan blanco y negro la hagan blanco y negro para que el público sea muy específico su objetivo es ir a festivales que la vean los cineastas ganarse premios pero entonces ahí está yo voy a hacer mi película a color porque quiero que la vea la gente voy a hacer mi película blanco y negro porque quiero ganar mi premio en fotografía pero vamos a otra cosa que no lo hemos tratado tanto pero que ahora en el documental lo vemos un poco y es un tema que ya está siendo mencionado en el cine es un tema actual el uso de la música les pregunto a ustedes qué opinan del uso de la música entonces les gusta la película que tenga mucha música poca música que la música se ajuste que la música no se ajuste a mí o sea por lo menos a mí no va a estar la música ¿qué fue? no dale dale no es que a mí en verdad no me gusta o sea yo por gusto personal prefiero la película que son de cine o sea que hay más y menos ya se va Jova no yo realmente iba a decir que a mí personalmente sí me gusta o sea yo siento que en ciertos aspectos eso puede crear un toque no solamente para uno sino para la persona que la vea y no sé yo siento que para mí sí funciona la música María para mí la música sirve como un complemento para lo visual porque la música provoca sentimientos para mí pasa hasta a lo subconsciente tú no te estás dando cuenta que la música está provocando emociones en ti tú simplemente estás viendo la película y te sientes de cierta manera pero la música está ahí yo me di por ejemplo cuenta con la música de Star Wars como también yo al escucharla yo recordaba todas las escenas que ocurrían simplemente con escuchar la música para mí la música sí es como un aliado de lo visual en el cine Zulena profe yo siento que la música si está adecuada complementa como dice María tú ves una película y a veces también la misma música te lleva a las escenas a las emociones que viste si era buena si era mala yo creo que si es un complemento se puede utilizar y Laura yo diría que la música es una buena insignia de reconocimiento porque por ejemplo en The Mood for Love cada vez que escuché Quizás, Quizás, Quizás y el soundtrack original de la película siempre me voy a recordar de la película sin embargo hay películas que no necesariamente tienen una música que la represente o que uno pueda recordar y sigue siendo buena por ejemplo Parasite yo me pongo a fundir y yo no me recuerdo de Parasite teniendo música o si la tiene no recuerdo en específico entonces yo también digo que depende mucho de la intención de la dirección de la película pero sí la música es parte de es decir el caso de Parasite que lo tenemos muy reciente prácticamente nadie se acuerda del soundtrack prácticamente la música la película se construyó así o el caso de Star Wars que es una película que tú le quitas la música y la película se pone muy aburrida entonces Herrura escribió queriendo echar un poquito de veneno hay que aquel película que lo usa usa la música para tapar baches entonces si la película tiene baches ¿de quién es la culpa? depende de cuál sea el bache el director no si tiene bache la culpa la culpa es el director que se supone que dirigiera pero si es una película con bache no debería salir hay películas que son baches exactamente entonces te vamos matando al cine por eso con estos clavos es que hay que entender ustedes son jóvenes pero piensen en sus hermanitos los que tienen hermanitos los que no son los más chiquitos de su casa o piensen en los niños como tú vas a un niño que ha crecido con una pantalla en la mano a decirle que pague por ver una película si las películas que él ve son clavos ¿cómo tú le decías a un niño que tiene de los tres años con una tableta con un celular viendo las imágenes que él quiera que pague por ver imágenes ¿cómo podemos convencer al público del futuro? pero si eso a mí que me duele imagínese usted que a ti si te llevaban a ver películas de chiquita y que tú si veías películas de la televisión que había que esperar que salieran y que pusieran fechas y que quizás hasta te llevaban al videoclub a alquilar películas pero tú sabes que las películas cuestan algo que las imágenes tienen un valor y un costo pero el público que está subiendo ahora con los videojuegos y la pantalla no sabe que las imágenes cuestan en el futuro del cine si se mantiene así va a ser problemático que Hildur ¿quién es ese? esa es la compositora de la película ah el compositor de ese no es de Prada o de Joker la mujer el compositor o el de Blaine una mujer no es sí sí ¿de qué película que es? yo la vi en los Oscars que estaba tocando de Joker de Joker de Joker sí verdad el soundtrack de Joker hizo ella que ella es chelista si Hans Zimmer esos son los profesores músicos son caros pero no contratas a Hans Zimmer no baja de mil millones de dólares Juan pero es que yo creo que eso que usted dice va a depender de donde sea porque cuando usted estaba mencionando eso yo empecé a mencionar la verdad la plataforma de streaming y Jorge mencionó una plataforma que es de torre o sea de pirata que es gratis entonces por ejemplo aquí ok siempre vamos a encontrar un sitio donde ve películas sin tener que pagar y sin una consecuencia pero por ejemplo en Estados Unidos no es tan fácil usar ese tipo de elementos así que sea en una sala de cine o sea en su casa con su sistema sonrón y todo eso yo entiendo que el público todavía sigue pagando o siempre va a pagar por ver la película ahora sí ahora el público está pagando no hay duda ahí lo demostró Nolan con Tenet la película la gente está yendo al cine aunque no hay muchísima gente pero está yendo o sea que sí que hay gente ahora tenemos público pero estoy pensando en el futuro estoy pensando en 20 años no ahora es que yo creo que en 20 años la gente se va a jantar de ir al cine físico y va a querer ver la película desde su casa de ella entonces Netflix encontró una forma de cobrar a la gente en su casa perfecto modelo por eso toda la compañía la están imitando van a matar ayer en los huevos de oro porque van a ser tanta compañía que ya no la van a pagar pero fíjense que hay también la toma en consideración hay compañías como Criterion como Movie que lo que están viniendo son películas de calidad siempre 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 el público que le gusta la calidad va a estar dispuesto a pagar por ella si la gente tiene Instagram para ver cualquier imagen y lo usa y ustedes no sé cuántas horas pasan el día en Instagram pero se usa Instagram es un éxito un éxito arrollador deja mucho dinero muchísimo Facebook YouTube todo eso pero aún el público la calidad la busca y la paga Twitter es mejor bueno no sé Twitter yo nada más es que Donald Trump tuitea mucho pero como eso lo ponen lo publican todos nosotros es lo único que yo veo de Twitter lo que Donald Trump Trump tuitea entonces lo que tenemos que o que entiendo yo esa es mi opinión aún no se ha comprobado que sea un hecho pero creo que sí que se va a comprobar es que al final va a ser la calidad la que va a triunfar y la gente va a seguir pagando por cosas buenas solo por las cosas buenas Luna sí profe con eso que estaban diciendo yo a veces el cine yo no lo veo tan literal así pero es lo mismo que con un artista no es lo mismo una película en una sala de cine que en tu televisión es lo mismo cuántas veces yo no puedo ver tita gratis en la computadora pero yo prefiero ir al concierto porque como la experiencia es todo junto entonces tú acuérdate de que tú vas o al que más te gusta o a uno que tú sabes que es bueno por lo regular aunque esto no pasa con lo que están siempre pegados por lo raro que se pegan son los peores esos son los peores los que están siempre pegados pero en el tiempo lo que sigue sonando son los buenos y los que se pegaron al lado de ellos ya no están no sé si hay que decir nombres pero ustedes saben quiénes son hay 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 1546 bandas de rock 1546 solamente hay dos bandas de rock que siguen sonando desde que salieron y una de ellas no está tocando porque ellos no quieren son los Rolling Stones y The Beatles Los Beatles no tocan porque ellos no quieren entonces que sean buenos o malos usted podrá decir pero de las otras 1544 es será difícil encontrar cinco que sean mejores que ellas si son 1546 bandas de rock ya no sé de qué ah bueno es otra cosa a mí no me gustan los Beatles ni los Rolling Stones tampoco pero yo sé que son mejores que otras bandas de rock no a mí no me gusta yo oigo a Beethoven y a Mozart y a Raquel ya chido ustedes no escuchan ni Guns N' Roses ni Iris ni nada de eso no pero yo esos no son más recientes esos no son de las 1546 que salieron en los 60 bueno ok no pero yo gente viva yo no escucho ¿no? no no pues Michael Jackson exacto bueno Michael Jackson no está vivo ah pero él se murió por accidente no porque le tocaba ah bueno bueno usted escucha de la gente que muere naturalmente sí hay mucha gente que muere naturalmente eso no Prince murió naturalmente también no le dio un infarto no le dio un infarto Prince entonces y Freddie Mercury también se murió de sida es algo natural es natural sí ah usted escucha Queen usted lo puede decir usted escucha Queen William Rhapsody no no para nada no así la gente que te ha visto lo que son le hacen son tarde películas eso es lo que yo escucho cuando veo las películas eso es prejuicio no pero no es prejuicio es que no los conozco no los sigo así ah y a veces usted lo conocía usted era pana full de Mozart y de Beethoven se llega bebé yo no claro que no porque yo estaba muerto cuando yo nací yo estaba muerto cuando yo nací como lo iba a conocer por la cuija exactamente ah bueno no me aseguro no ve que al pago es opcional no no como va a ser va a ser la Ibermertina me llama me trae a Ibermertina ¿para qué? ¿para qué? ¿qué? ¿tú quieres? no eso es la cosa del coronavirus aprende la vaina Juan ¿qué? no es con Juan que cuando la presa es cumpleaños vamos a hacer un party en el destacamento ¿en cuál destacamento? el novio de la policía vamos a tener que vamos a tener que buscar una zona para que nos recojan y nos lleven para el mismo el novio de la policía le gustan los guardias la presa imagínate siempre el poder político y el poder militar se juntan unidos ya ahí está la dictadura perfecta dictadura perfecta ¿se fueron los perros? ¿o se callaron? sí yo leí por ahí en varios sitios lo he leído ya como que en varias series han hecho referencia de que yo creo que era Hitler que decía que lo que se necesitaba para realmente como que controlar una nación era los suministros de comida la milicia y el dinero y controlar la economía la emisión del dinero el costo de los préstamos exacto por ahí es Marx que dice eso Karl Marx en capital ah bueno Hitler lo que hace que lo lo lleva lo pone en ejecución exacto entonces él lo comprueba Karl Marx le da una teoría y él la comprueba comprando los traguitos dice el uno porque el destacamento debe tener un buen baño diantre profe no por si acaso vamos a hacer una impresión pero bueno vamos a ver cuál es el mejor el destacamento y ahí nos vamos a olvidar acerca de eso nos vamos a quedar y cuál es el cumpleaños que lo van a celebrar hola prezi el 18 18 de octubre ah ustedes creen que sigue el toque de que del 18 de octubre claro eso es ley eso es ley esto va hasta el otro año profesor hasta el siguiente año pero paño no es buena no vamos a juntar en casa de Rubén en el techo a nosotros no nos importa eso porque nosotros somos postmodernos hay uno toque de que del 18 no vamos a seguir riendo ah pues si se puede ir ¿qué día que cae el 31? un sábado no sé el año nuevo de este año es a las 7 de la noche así que miren a ver los trabucasos son a las 7 hay que estar antes de como dice ¿quién fue que dijo que lo hace por su en la fiesta de navidad? ya la cuadraron a barro a barro a barro buena idea entonces chicos el próximo documental vamos a seguir viendo las características del documental moderno y así es un poco inhóspito para el futuro es pesimista y es un poco pero a mí me encanta un documental bien bueno el día de octubre una pregunta interesante ojito ¿quién será ojito? llega a la clase porque llega a la clase tranquilo ¿ustedes saben quién es ojito? no profe ojito no es una persona es una reacción es el emoticón que hace no sé yo tampoco llego a los emoticón si no llego a los beaters imagínese pero usted si llega a los stickers pero a los stickers si de una vez usted se voló un aso entonces un tiguerazo no es mentira porque usted manda el sticker del bracito ese es el único que yo me sé ese y el de la serpiente y el de el de la brasa lo que mal lo identifica veneno imagínese sería el polvo yo no lo conociera ese no sería sincero si Dios que no pero son esos tres no los polvos y los stickers bueno algunos entonces tenemos un documental que se llama crónica de un verano miren que curioso el nombre ahora que no estamos en verano ese es para el lunes es el miércoles y vamos a hablar un poco de que el miércoles podremos hablar por whatsapp yo le voy a mandar sí y creo que ya lo puse en el aula las características del documental moderno que le dijo diablo que le dijeron a la presa yo no digo eso profe bueno en el aula no recuerdo haber visto la carrera se la puse a otra a otra materia tengo que revisar la puse a otra materia lo último fue de guñuel si por eso era para la quinta exacto yo sé que yo puse la sexta pues se lo puse a la gente desde el montaje exacto ahora reviso y lo subo la característica del documental moderno vamos a ver esto ya ustedes se lo saben porque el documental moderno es parecido ahora hay unas diferencias que son propias porque el documental es diferente al cine de ficción esa diferencia la vamos a ver entonces el texto el documental es las estatuas también mueren es un cortometraje de media hora para el miércoles y para el lunes entonces sería crónica de un verano que ahí ya entonces comenzamos a ver el documental que todos conocemos el documental con entrevistas y con personas hablándole a la cámara que no le habíamos visto aún eso el documental más popular de todos voy a pasar a la presa ¿qué fue lo que le dijo el guardia? la segunda historia fue la que dijo Luna entonces sí bien ¿cuál fue la que dijo Luna? que la repita ella no se acuerda ni yo me acuerdo bien yo sé que el ser humano no es responsable o es culpable nunca es culpable nunca es culpable el individuo nunca es el culpable de lo que hace la humanidad pero en el documental lo dicen y si el individuo no entonces ¿de qué te ha hecho la humanidad si no es de individuo? o sea al final si somos culpables yo pensé que la segunda historia nunca era mencionada o sea dicha textualmente por un personal en el documental porque ellos ok no lo dicen a sí mismo el individuo nunca es culpable pero si dice que no yo no soy culpable y luego dicen ¿quién es culpable? pues si vemos individuos diciendo que no yo no fui eso fue tal cosa eso fue tal cosa y al principio él no lo muestra cuando dice ¿quién construyó estas estas casetas de de vigilancia? ¿quién? o sea ¿de dónde fue que le salió este plan de hacer una caseta alpina una pagoda eso aquello o sea ellos querían estar ahí mira que lo estaban decorando dice que es una cosa que nos sirve mucho para lo que quieren ser escritores y directores de arte que el personaje se reconoce bastante por cómo decora su habitación si si es creativo es muy creativo más que por el vestuario porque el vestuario depende mucho de la moda eso supone que a la habitación no entra todo el mundo entonces ¿qué tú tienes en tu habitación? eso dice mucho de tu persona o si es una persona más adulta de tu lugar de trabajo de tu oficina si tú no quieres estar ahí tú no la decoras y entonces tú ves que hay reguero que hay cosas mira él tiene una luz porque quiere ser fotógrafo si ¿de qué será? entonces ¿qué tú tienes en tu habitación? a ver entran a su habitación y vean si ustedes tienen mucho reguero si tienen muchas cosas quizás quieran decirse a sí mismos yo no quiero estar aquí o duermo con tres hermanas claro entonces hay un choque de lo que quiere una y otra y otra y otra entonces en lugar de trabajo por ejemplo la oficina que va a tener la precia ahora del comité ¿qué le pone ella ahí? y la decora porque porque quiere estar porque le interesa porque entiende que ahí va a pasar mucho tiempo si hay un sitio que tú vas a durar tres meses tú ah me tira lo que tú quieras porque tú no vas a seguir ahí esto no esta gente decoró su campo de concentración eso era un plan eso era un plan a largo plazo que yo tenía eso no era algo que le iban a dejar de hacer claro si no tienes alguna pregunta o alguna una última cosa puedo decir la primera historia así de bonito como usted lo suele decir para yo anotarla la primera la primera la primera es que usted la compone muy bonita para yo anotarla la primera sí la primera la primera Francia fue también una aliada de los nazis en el horrible muy momento de la humanidad que fue el holocausto me puse aliada no cómplice porque en el documental tampoco es que él está siendo vengativo contra Francia pero no como que Francia fue una criminal al igual que Alemania sino que fue aliada que le dejó hacerlo bien gracias la citote también bueno lo que ya la vieron se ganaron esa media hora porque no aprovechen antes de jugar a monos ahora pónganse a ver la citote también me mueren que la mandaron por el chat pero es que la va a encontrar ahora en este chat hay que mandarla de nuevo yo la mandé por por whatsapp el grupo porque ya en este chat no juegue con nosotros juegue con nosotros estamos mandando el código ahorita en la noche profesor que juegue como Fernández no va a jugar si él tiene el celular en blanco y negro por los nombres por los nombres por los nombres por fulanito el celular en blanco y negro yo lo voy a ver todo igual adivine eso no tiene que ver los nombres y los sombreritos van a ser diferentes tranquilos exacto yo vi a uno que se metió en la alcantarilla es de color negro bueno al negro si lo va a ver al negro y a lo blanco también y los otros van a ser grisecitos un gris más fuerte que otro normal el rojo el rojo se nota en blanco y negro el tipo de gris que produce el rojo se nota mucho es muy distinguible ya usted sabe nos conectamos ahí al servidor de Asia y le mandamos el código servidor de Asia ah porque es un juego pirata no, no, no lo que pasa es que tiene tres servidores uno en Estados Unidos uno en Europa y otro en Asia ah pero no está para América Latina si lo que pasa es que usamos el de Asia en la noche porque ayer es de día el de Asia no, 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 no Gracias por ver el video